El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual emanó un crudo informe sobre los derechos humanos de la diversidad sexual y de género, donde presentó una dualidad en las estadísticas. Si bien las denuncias por casos de homofobia y transfobia disminuyeron en un 6,1%, los crímenes de odio se duplicaron en el mismo periodo. Pese a que el 2022 fue catalogado por la agrupación como el Año de la Igualdad, existieron 1.046 atropellos en materia de derechos humanos a las comunidades LGBTIQ+, donde destaca que los asesinatos se duplicaron en comparación al año anterior. En concreto, el informe retrata la existencia de 6 asesinatos a nivel nacional, 40 agresiones físicas o verbales por desconocidos, 78 discriminaciones laborales, 52 discriminaciones en el contexto educacional, 246 episodios de discriminación institucional, 137 agresiones por parte de familiares, vecinos o amigos, 405 discursos de odio, entre otros antecedentes. Situaciones que claramente son condenadas desde la Seremi de Gobierno de Antofegasta, quienes indican que se debe seguir impulsando políticas públicas que borren el odio en la comunidad. Evidentemente lo primero es condenarlo. Hoy día las políticas no solamente de nuestro gobierno, sino que además lo que la sociedad nos exige aumenta la necesidad de combatir el odio, la falta o la discriminación y por supuesto evitar que estas cosas sucedan. Creo que es bastante transversal. Efectivamente hay un tema de crimen que hay que condenarlo y que esperamos que los organismos competentes, los tribunales puedan tomar su rol. Pero evidentemente también necesitamos combatirlo desde la concepción cultural. Creo que es necesario y el gobierno evidentemente lo ha manifestado de esa manera. Y en ese sentido hay que seguir empujando políticas públicas, efectivamente que vayan borrando y eliminando el odio. En total, los episodios correspondientes al 2022 fueron perpetrados por 48 instituciones y 767 personas, por lo que la Seremi de la Mujer y Equidad de Género considera que este tema se debe abarcar de manera completa y que existen algunos mecanismos para evitar la discriminación, por ejemplo, en los colegios. Algo que no sería suficiente si consideramos que los episodios de discriminación en recintos educativos aumentaron en un 333%. Hoy día el Estado de Chile no cuenta ni con una institucionalidad ni tampoco con programas ni políticas públicas claras. Sin embargo, existen hoy día algunos mecanismos que apuntan a avanzar en este sentido. Podemos indicar el ámbito de la educación, donde existe una circular que lo que pretende es mandatar a los sostenedores de los colegios de establecimientos autoeducacionales, a respetar la identidad de género de los niños, niñas y estudiantes en general. Por lo tanto, los esfuerzos tienen que ser de manera completa. En cuanto a la inmediatez, es necesario también que, cuando se trabaje la seguridad pública, también se trabaje con un enfoque de género, puesto que sabemos que las disidencias sexogenéricas están expuestas, sobre todo en el ámbito público, a sufrir ciertos tipos de delitos Si desglosamos estas cifras por territorios, la región de Antofagasta redujo la cantidad de denuncias en un 16%. No obstante, desde el móvil, creen que este dato, más que ser celebrado, debe ser un llamado a las autoridades a mejorar las políticas públicas que rigen en el país. Si bien es cierto, los casos y denuncias por discriminación a las personas LGBTI, con más en la región de Antofagasta, bajaron un 16%, esto, lejos de ser una buena noticia, deben incentivar a las autoridades a votar medidas contra la discriminación. Antofagasta ha sido una región donde históricamente se han reportado muy pocos casos de discriminación, y la mayoría se concentran en la región de Antofagasta. Esto no quiere decir que en las otras comunas de la región, las personas no estén sufriendo discriminación por su orientación sexual o identidad de género. Puede ser que muchas personas no estén denunciando por temor a la represalia, por temor a hacer visible su orientación sexual o identidad de género. Por eso llamamos al gobierno regional a contribuir a descentralizar las políticas públicas contra la discriminación, de manera que no se queden exclusivamente relegadas a la comuna de Antofagasta, sino que se amplíen a otras comunas. Informe que nos muestra que por segundo año consecutivo aumentaron los crímenes de odio, y que pese a que se ha avanzado en políticas públicas como la promulgación de 18 leyes que protejan a las disidencias sexuales de la discriminación, nos enfrentamos a esta cruda realidad, donde existieron más de mil casos de atropellos a los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBTIQA+. ¡Gracias!